Sí, es muy delicada, muy preocupante, porque por la falta de comienzo de clase de todos los chicos y estas medidas que se están tomando todas las semanas en estos congresos del gremio de ADOSAC, que son de 120 horas continuas y que están perjudicando directamente a nuestros chicos. Bien, ¿qué medidas ha tomado en estos últimos días como para salir de esta situación? ¿Qué se puede hacer desde ese lugar? Bueno, hemos tenido diálogos con muchos papás, te digo, esta semana he hablado con mucha gente también muy preocupada de las localidades de Santa Cruz, donde están accionando de diversas formas, por ejemplo, estando clases de apoyos particulares, tratando de que los chicos más o menos no pierdan el hilo con respecto al tema de la educación. ¿Alumnos que están yendo a estudiar a Comodoro, a Radatili, a escuelas de la... Eso, mira, fíjate vos, hoy me comuniqué con gente, estuve saliendo por un medio de allá de los antiguos y me estaban comunicando eso, que hay mucha gente que se ha ido a estudiar a Comodoro, han pedido pases, ¿no es cierto? Empezamos a trabajar en un recurso de amparo para ser presentado en la justicia. El día de ayer, al mediodía, nos acercamos hasta el juzgado número 1, cargo del doctor Lerena, donde presentamos este amparo, y aparte del amparo, dentro de este amparo, hay una medida cautelar, para que ordenen el cumplimiento inmediato y urgente del dictado de clases en todos los niveles, ¿no es cierto?, para todos los chicos. Esperemos prontamente el dictamen del juez y que nos cite, cite las partes para el diálogo. ¿Hay responsabilidades compartidas hablando de partes entre gobierno y docentes? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué lectura hace? No, no, en ese sentido sí, 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 totalmente. Vos fíjate que en la provincia de Buenos Aires están yendo los chicos a clases, si bien hay un conflicto, se está dialogando, pero los chicos están en las aulas. Nosotros lo que pedimos es lo mismo, que los chicos vuelvan a las aulas, que se sigan, ¿no es cierto?, trabajando, hablando, tanto el gobierno como los gremios, pero que no perjudiquen más a los chicos. Yo lo he dicho ya en varias oportunidades, pero me parece un ejemplo bastante razonable, uno dice, los problemas de grandes se arreglan entre los grandes, ahora cuando los grandes utilizan a los chicos para cumplir sus propósitos, esto es realmente muy lamentable, y es lo que hoy está pasando, ¿no es cierto?, vemos que los chicos y tanto muchos padres de la provincia han comprado las cosas para los chicos, han hecho toda la inversión a principios de año y la tienen acumulada en la casa y todavía no se puede comenzar.